A simple vista, Michelle es un alumno normal a los del resto de su escuela y grupo. Pudiera incluso por su timidez pasar inadvertido dentro de los demás, sin embargo, no es así. Estamos frente a un talentoso joven que obtuvo recientemente medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Física, donde participaron 17 países de América Latina, incluyendo a España y Portugal. Un resultado que hoy celebra con alegría, especialmente junto a su profe, el Suso, quien desde su ingreso en el IPVC Carlos Roloff de Cienfuegos, descubrió sus potencialidades por la ciencia y se dedicó a entrenarlo. El primer encuentro que fui fue a uno de física, y entonces el Suso me dijo, no, tú te quedas aquí, tú no te vas para ningún otro. Y bueno, ya después con los problemas que él me puso, me fue captando la atención y bueno, ya me quedé en el concurso de física. Imagínense, llevarlo a una competencia y nada más ese hecho de decir fulano, es decir, Michelle obtuvo oro, Michelle participó en el evento internacional, eso para nosotros es lo máximo. Allá en la preselección nacional le dicen el pequeño, nosotros yo creo que le debemos decir el pequeño gigante de la física. Michelle llegó a esta competencia luego de ganar el concurso nacional, a Val que le permitió integrar la preselección del equipo de jóvenes cubanos que se prepara en la LENIN, centro de entrenamiento para eventos internacionales, donde luego de cuatro meses de una preparación rigurosa se seleccionan los participantes. Nosotros teníamos un buen equipo, de los cuatro hubo tres resultados, uno que cogió mención, otro una media de bronce y yo con media de oro. El joven vive en el Consejo Popular, la SEM del municipio de Cienfuegos, cursa el 12 grado y opta por la carrera de física pura. Nos cuenta que le apasiona resolver problemas con la magia de las ecuaciones y que su reto inmediato es continuar preparándose con su profe, el Suso, para poder participar en febrero del 2015 en la Olimpiada Internacional de Física, que tendrá como sede la India. Damaris Leiva Feijó, Notizur.